Eso pasa todos los días, no solamente en Locatel, no solamente en Caracas. En el farmató de las Mercedes, a las 9 de la noche, 50, 60 personas afuera esperando que llegue algo. Hay que denunciarlo. A esta hora, información de último minuto, vamos al estado Carabobo, Aragua, coordinador. Aragua, de donde es Merlin Garaycó. La vicepresidencia para la economía productiva trabaja por el reimpulso de un motor sumamente importante, el motor farmacéutico. A esta hora, vamos con Gillian Pavón, a la actividad presidencial allí. Buenas tardes, Gillian, te escuchamos. Sonido, sonido 1, 2. Así es, establecemos el contacto desde la empresa Grupo Pharma, ubicada en la zona industrial La Maca, en el estado de Aragua. Hoy, el jefe de estado venezolano, Nicolás Maduro, arriba al suelo aragüeño para visitar esta importante empresa y asimismo establecer acuerdos estratégicos para impulsar lo que es la producción de medicamentos. Grupo Pharma es una de las empresas más avanzadas en el sector farmacéutico en nuestro país y está constituida por cuatro laboratorios. Además, fue fundada en 1941 y es una de las plantas más importantes de nuestro país. También, Grupo Pharma cuenta con el primer laboratorio farmacéutico de investigación y desarrollo en Venezuela. Ha cumplido una importante gestión en la producción de los medicamentos y actualmente tiene una capacidad instalada de 30 millones de unidades al año, cumpliendo así con el 100% de la capacidad operativa. El jefe de estado, en una visita estratégica, va a conversar entonces con los gerentes de esta empresa para así impulsar la producción de algunos insumos para beneficiar al pueblo. Esta empresa tiene una proyección bastante ambiciosa en este año 2016, pues desde acá, desde el estado de Aragua y también en la sede ubicada en el distrito capital, se esperan producir dos millones de unidades de medicamentos para de esta manera impulsar el sector farmacéutico, recordando entonces aquel acuerdo que firmó este sector con el mandatario nacional el pasado 18 de febrero en la ciudad de Caracas, en donde se comprometieron a impulsar la elaboración de insumos y de medicamentos para abastecer el mercado venezolano. Por otro lado, esta empresa, Grupo Pharma, espera ponerse a tono con la nueva ofensiva económica que adelanta el gobierno nacional y en el día de hoy van a plantear ante el Ejecutivo Nacional impulsar nuevas exportaciones y generar divisas al aparato productivo de nuestro país. Otro de los puntos importantes que se van a conversar en el día de hoy con el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro es la sustitución de importaciones generando sus propias marcas desde acá, desde esta planta y sus propios productos para el conocimiento de todo el país. Acá se elabora con un poco más de 150 medicamentos que van a abastecer todo el mercado nacional. La visita se debe a que esta empresa juega un papel fundamental en el desarrollo del sector farmacéutico, pues tiene más de 20 años exportando productos como analgésicos, antipertensivos, neurológicos y complementos nutricionales a países de Sudamérica y el Caribe también. Hoy el mandatario regional fija una posición con respecto al reimpulso de este motor, el motor farmacéutico, y también se van a establecer acuerdos en el día de hoy para impulsar el motor de la exportación. Si bien es cierto, esta empresa, Grupo Pharma, iniciará un arduo trabajo en este ámbito para generar divisas al país a través de la exportación de estos medicamentos. Hoy se reúnen los ejecutivos de esta empresa en donde se elaboran productos de marca muy reconocida para todas las familias venezolanas, entre ellas podemos mencionar el Calcibón, el Climazoy, entre otras. Estas marcas, gracias al programa de Aragua Exporta, actualmente son exportadas a Centroamérica, generando así divisas a nuestro país. En el día de hoy, el mandatario nacional va a firmar importantes acuerdos con este sector para impulsar la producción de medicamentos y uno de los puntos importantes a tratar es la sustitución de importaciones. Es importante detenernos en este punto de la sustitución de importaciones porque en este tema ya hay un plan que inició en el año 2014 y hasta la fecha presenta un 35% de ejecución. Con esta visita que realiza el presidente Nicolás Maduro a la empresa Grupo Pharma, se espera entonces llegar al 100% de la ejecución de este plan de sustitución de exportaciones para el año 2017. Es una de las metas que se van a trabajar de las líneas que se van a conversar en el día de hoy con los gerentes de esta importante empresa farmacéutica. En otro orden de ideas también es preciso mencionar algunos de los productos que ya Grupo Pharma está elaborando desde nuestro país con sede acá en la ciudad de Maracay y también en el distrito capital. Entre ellos, el Calcibondé, el Clarice, el Estamil, Notolat, Flesbosmin, Calmax, Nifelax, Aranda, Corancen y Duopress. Estos productos que se acaban de mencionar son elaborados desde acá, desde esta planta, lo cual colabora entonces con la sustitución de las importaciones. Estos productos antes eran traídos desde afuera y ahora se han comenzado a elaborar en nuestro país beneficiando y generando un ahorro al Estado venezolano de más de 15 millones de dólares. Con esta sustitución de las importaciones también genera un ahorro para todo el pueblo venezolano quienes van a poder adquirir estos productos a un bajo costo. La visita del presidente Nicolás Maduro tiene por objetivo entonces establecer acuerdos y observar lo que son las líneas de producción. Pues esta empresa también plantea lo que es ampliar estas líneas de producción para poder elaborar muchísimos más productos que puedan abastecer el mercado venezolano. Una importante empresa que ha mostrado grandes avances en nuestro país con más de 75 años de experiencia además tiene una capacidad de expansión durante estos acuerdos que se establecen con el Estado venezolano. El jefe de Estado entonces paseará por todas las líneas de producción de esta empresa el recorrido contempla la visita a la planta pasando primero por el control de calidad en donde también se les va a brindar una explicación de todos los márgenes de seguridad que tiene esta empresa también una evaluación a las líneas de producción recordemos que acá se fabrican un poco más de 150 medicamentos y posteriormente va a entablar un conversatorio con los trabajadores de esta planta en el área de empaquetado. Actualmente esta empresa abastece el 90% del mercado como ya lo mencionaba con 150 tipos de medicamentos y está altamente comprometida con el crecimiento del sector farmacéutico es por ello que esta empresa tiene como meta incorporar nuevas líneas de producción partiendo de los acuerdos que se van a establecer en el día de hoy con el jefe de estado venezolano quien hoy ha venido acá a saludar a entablar un conversatorio con los trabajadores una empresa que genera más de 700 empleos directos y mil empleos indirectos es preciso entonces conversar con algunos de los trabajadores que se encuentran acá en el área de producción para conocer su experiencia en esta rama tu nombre tu apellido en qué área te estás desempeñando actualmente cómo ves tú la visita del mandatario nacional acá a la empresa en donde ustedes han hecho vida por muchos años bueno mi nombre es jonathan hernández yo trabajo en el área de producción de líquidos y bueno tengo aquí ya alrededor de 8 años trabajando donde bueno ha sido un compromiso realmente una satisfacción el poder fabricar productos para generar salud a la población y bueno esta visita de verdad que nos parece es grata para nosotros pues que que se haya se esté tomando en cuenta la producción de medicamentos ya que bueno es bastante saludable y necesario para la población hoy en día me parece de verdad muy satisfactoria la visita de nuestro presidente acá ya que bueno esto es un incentivo además de la producción nacional este bueno un apoyo para nosotros como trabajadores dentro de la empresa pues cuál es la expectativa con relación al conversatorio que ustedes van a entablar con el presidente de la república cuáles son esas líneas que ustedes piensan plantearle esta tarde bueno mira este nosotros nosotros tenemos pensado tenemos pensado realmente activar la producción bueno encima de eso las divisas que nosotros estamos esperando de parte de este convenio que nuevamente el presidente se ha planteado la mesa esta mesa y bueno nos parece de verdad bueno lo que nosotros estamos proponiendo es más producción este y incentivar la exportación pues para generar incluso de hecho más divisas pues cubrir la demanda nacional y a su vez bueno generar divisas para nuestro país que es necesario pues que es importante importante observación entonces realizan los trabajadores de esta planta quienes están agradecidos con esta visita pues los acuerdos que se van a firmar hoy con esta empresa son bastante importantes para la nación cuál es tu opinión al respecto tu nombre y tu apellido llamo Jovan Castañeda laboro en el área de empaque hoy perteneco a la directiva sindical que hace vida en la compañía de laboratorio pharma y veo bastante positivo debido a que es una compañía que ha venido avanzando bastante en lo que es la producción a nivel nacional y esperamos que todo sea positivamente que a nivel de exportación se han liberado los permisos de que se agilice bastante lo que es el proceso de divisas debido a que es una compañía que tenemos bastante maquinaria avanzada por la cual se produce y tenemos toda una línea de producción aquí mismo se produce se empaqueta el producto se avala y sale lo más directo y lo más rápido a la calle para el consumo de todos los venezolanos entonces lo veo bastante positivo y feliz de que esta visita salga ¿cómo observan o aprecian ustedes la firma del acuerdo del sector farmacéutico con el ejecutivo nacional? pues esto es garantía de beneficio para todos los venezolanos bueno lo veo muy positivo por lo que te estoy diciendo por lo menos aquí se hacen muchos medicamentos de consumo diario para la población venezolana y yo pienso que teniendo lo que es ya parte de la divisa y los permisos de exportación primero nos ocuparían de lo que es la producción a nivel nacional y liberándola a nivel de exportación bueno ya estarían liberando productos hacia el exterior en gran capacidad como te lo digo es una compañía que diariamente o sea saca productos en grandes miles de cantidades y tenemos una clase obrera que está dispuesta a colaborar y a rendir con la producción del país ¿cuántos trabajadores laboran acá en la planta ubicada en Maracay? ¿cómo también han sido las reivindicaciones que esta empresa le da a ustedes? bueno ahorita estamos laborando alrededor de 410 a 450 personas aquí en planta de Maracay y las reivindicaciones han sido bastante buenas debido a que por base de ergonomía hemos avanzado bastante bien por lo menos los puestos de trabajo han sido bastante sofisticados este se trabaja de una manera libremente cómodamente este en un ambiente de verdad muy este ¿cómo te diría? adaptado a todas las condiciones y de verdad feliz con lo que ha aportado esta compañía para todos nosotros muchísimas gracias como positiva entonces califican ustedes de los trabajadores la jornada el conversatorio que se va a instalar en el día de hoy acá en Grupo Pharma en Maracay vamos a seguir conversando entonces con los trabajadores pero en este caso es una trabajadora quien nos va a comentar su apreciación acerca de esta jornada que en el día de hoy ustedes sostienen con el mandatario nacional buenas tardes mi nombre es Laura López ya tengo 7 años trabajando en esta empresa muy agradecida de que Primero Pharma me haya dado la oportunidad de trabajar aquí y por supuesto sumamente agradecida de que el camarada presidente nos haya visitado hoy nos dé la oportunidad de firmar este convenio de que seamos la empresa piloto aquí en el estado de Aragua sumamente agradecida que nos haya tomado en cuenta somos una una masa obrera dispuesta a trabajar a luchar por nuestro país sacar la producción adelante tumbar toda esta guerra económica que nosotros estamos viviendo ahorita y bueno sumamente esperanzados con que esta firma de este convenio sea muy positivo para nosotros sea agilizada la entrega de divisas como dice mi compañero que logremos impulsar y crear muchas más fuentes de trabajo de las que tenemos en este actual momento pues somos una empresa que siempre estamos dedicados a recibir personal entonces siempre vamos a estar dispuestos a trabajar por nuestro país sacar la producción adelante producir cada día más medicamentos y trabajar para derrocar como ya lo dije derrocar esta guerra económica que nosotros estamos sufriendo en este momento en cuanto al trabajo de nosotras las mujeres bueno sumamente agradecidas porque nos da muy buena oportunidad tenemos mucha estabilidad laboral somos o sea somos aquí muy bien trabajamos de una manera muy efectiva somos tomadas muy en cuenta nosotras las mujeres aquí en esta empresa tú mencionabas algo bien importante es que esta empresa ha sido tomada como piloto para impulsar entonces ese sector farmacéutico ¿por qué tú crees que seleccionamos que el gobierno nacional selecciona esta empresa? ¿por qué? ¿cuáles son las cualidades? la producción nacional tenemos una producción nacional que abarcamos muchas cantidades de medicamentos que van a distintas a distintas enfermedades tanto tensión arterial como aparte convulsiones como la parte no hemos parado de producir estamos en constante producción de todos los ramos de todos los teragris distintos tipos de medicamentos que nosotros estamos produciendo y en ningún momento hemos parado la producción estamos al pie de lucha avanzando trayendo más producción día a día y bueno para nosotros estamos como empresa piloto por lo mismo porque en ningún momento hemos decaído en nuestra producción no hemos dejado de avanzar y cada día nos estamos mejorando y automatizando al respecto así es muchísimas gracias son palabras de los trabajadores ha sido una jornada bien receptiva por parte de todos ustedes los trabajadores tu nombre tu apellido tu área de desempeño cuál es tu expectativa en el día de hoy mi nombre es Nectaliduno tengo ya 8 años laborando en laboratorio Pharma S.A. mi expectativa con respecto a la visita del presidente Nicolás Maduro y este acuerdo que se ha llegado con el sector farmacéutico pues lo considero de vital importancia porque esto nos va a permitir agilizar la producción nacional llegar al mercado a todos los mercados para cubrir la demanda de medicamentos y de alguna manera el sector venezolano los trabajadores venezolanos los trabajadores de laboratorio Pharma estamos aportando de manera satisfactoria un granito de arena para solucionar los problemas económicos que actualmente se están desarrollando en nuestro país pues nuestro llamado es a a ir avanzando constructivamente y progresando de manera positiva de manera de manera adecuada le decimos a nuestro presidente Nicolás Maduro que cuenta acá con un grupo de trabajadores dispuestos a dar el mayor esfuerzo cada día para satisfacer las necesidades de nuestro país de alguna manera con este acuerdo de sustitución de importaciones nos va a permitir en primera instancia llegar de manera más rápida y oportuna al pueblo venezolano también nos va a permitir satisfacer la demanda de medicamentos al pueblo al pueblo de Venezuela y de alguna manera generar mayor ingreso y mayor estabilidad laboral pues considera consideramos la visita de Nicolás Maduro de una manera muy importante porque nos va a permitir consolidar a laboratorio pharma a los trabajadores de laboratorio pharma y enmarcado en lo que es la era agua de potencia y fortalecer este motor farmacéutico pues cuente con nosotros los trabajadores acá con un equipo de trabajo dispuesto a avanzar a dar el todo por el todo con esta revolución bolivariana importante entonces el respaldo de esa clase trabajadora la clase obrera de grupo pharma quienes están dispuestos a seguir sumando granito de arena para contribuir con este proceso de elaboración de medicamentos como tu nombre y tu apellido como tú te sientes de ser una de las personas que participan en la producción de estos medicamentos que de cierta forma benefician e impactan positivamente a la población mi nombre es Eglín García represento la directiva sindical de los trabajadores de aquí de laboratorio pharma en cuanto a la pregunta que me hace satisfactoriamente muy agradecido y muy contento primeramente de la elaboración de estos productos que nosotros hacemos que son tan importantes y también con esta visita de nuestro presidente Nicolás Maduro acá en la planta porque sabemos que este acercamiento de parte del gobierno nacional genera mucha importancia para lo que es el motor farmacéutico estamos comprometidos 100% con la revolución estamos comprometidos 100% con el incremento de la producción para debilitar esa guerra económica que nos está afectando a todos en el país 100% revolucionarios estamos comprometidos para impulsar en conjunto con el gobierno nacional lo que es este motor farmacéutico aquí los trabajadores de laboratorios de laboratorios pharma yo en nombre de todos le dejamos este mensaje al presidente 100% tenemos el compromiso de incrementar la producción y derrotar esa guerra económica pues cuente con nosotros y aquí estamos en pie de lucha importante la afirmación de ustedes para seguir entonces contribuyendo con esta en contrarrestar la guerra económica vamos a conversar entonces con uno de los gerentes de esta planta el área de logística para que nos diga entonces cómo funciona esta empresa cuál es la labor que ustedes hacen día a día desde acá para contribuir con el beneficio de muchos venezolanos perfecto buenas tardes mi nombre es Jópez Carvajal soy trabajador del grupo pharma desde hace 22 años actualmente me desempeño como gerente de procura y exportación la labor en este momento es titánica hay muchos retos todos los días sobre cómo surtir el mercado venezolano para ello trabajamos muy coordinadamente con todos los organismos institucionales buscando la mejor forma de surtir tanto los insumos que requerimos para nuestro proceso productivo como los productos terminados hacerlos llegar al mercado venezolano importante una observación que hacían el grupo de trabajadores esta empresa nunca ha paralizado la labor en la elaboración entonces de los productos ¿por qué ha sucedido esto? ¿por qué esta ha sido una de las pocas empresas que ha frenado la producción? ¿cuál es el interés que persiguen ustedes? nosotros hemos trabajado con mucha planificación hemos trabajado muy estrecho con los diferentes organismos como te comentaba el Ministerio de Industria el Ministerio de Salud que nos han apoyado muchísimo y eso ha permitido que a través de una planificación continua de decir las cosas como las estamos viviendo día a día de cómo hacer las cosas cada día mejor y prácticamente mostrando proyectos de crecimiento continuo porque esta planta desde que se inauguró en el 2007 continuamente está creciendo año a año estamos creciendo hemos logrado con mucho esfuerzo lo que tú estás viendo acá una de las plantas más modernas no solamente de Venezuela sino de Latinoamérica con productos de excelente calidad marcas súper reconocidas Tera Gris Calcibón Cenocó Betadine nuestro proyecto de sustitución de importaciones que en este momento en particularmente la coyuntura económica que estamos le permite ahorrar divisas al gobierno y al país particularmente y todo eso te repito gracias a un sistema conjunto de planificación y trabajo continuo agarrados de la mano todo el tiempo ¿Cuáles serían las metas para este año que tienen ustedes acá desde el grupo Farma? Prácticamente en este momento dada la coyuntura lograr que nunca se pare la producción tú lo dijiste anteriormente eso es uno de los principales objetivos lograr que no se me detenga la producción como gerente de procura es el mayor reto que tengo tanto repuestos insumos que requerimos para tan sencillo como esto una planta se detiene por un tornillo y debemos hacer todo lo posible para que no se detenga hemos trazado como este año el objetivo de no detener las funciones en ningún momento y para ello nuevamente te reitero trabajando de las manos con los ministerios haciéndole ver continuo prácticamente todas las semanas estamos trabajando en un ministerio mi persona y cantidad del equipo gerencial que trabajamos acá buscando justamente esas opciones Contundente su afirmación en no detener este proceso productivo pues es muy importante la elaboración de los medicamentos muchísimas gracias vamos a seguir conversando también con los gerentes de esta empresa para que nos comente entonces cómo es el proceso de ustedes día a día en la elaboración de estos importantes medicamentos ok bueno como podrán ver en las cámaras esto es una planta que tiene una tecnología de punta de última generación donde aquí lo importante es sacar productos de alta calidad ok como podrán ver y tú lo mencionaste al principio tenemos productos como el calcibón el teragrip que son nuestros productos bandera aparte de otros productos que tenemos para otros tratamientos los cuales se fabrican con unos altos estándares de calidad en aras entonces de seguir mejorando la producción de seguir expandiendo la producción de estos medicamentos cuáles serían las metas para este año bueno fíjate tenemos bastantes metas ambiciosas el caso es que tenemos la infraestructura tenemos los equipos requerimos de inversión ok inversión en la cual nosotros necesitamos el apoyo del gobierno nacional ok este para poder hacer la inversión en equipos y garantizar el suministro de los materiales que nos va a permitir garantizar la producción para abastecer el mercado nacional y para poder exportar y este en ese sentido tendríamos lo que llamamos la sustitución de las importaciones ok no tendríamos que depender de traer productos importados terminados porque tenemos la capacidad para fabricarlos localmente pero necesitamos el apoyo en inversión para expandir la parte de fabricación con equipos y sobre todo garantizar los insumos que en este caso el 95% 90-95% son importados las materias primarias una vez ya bueno firmado este acuerdo con el ejecutivo nacional comienzan ustedes el trabajo de sustitución de importaciones cuáles serían entonces los otros pasos a seguir nuevas líneas de producción digamos si las líneas las tenemos lo que tendríamos que reforzar esas líneas para poder incrementar nuestra capacidad ok en este momento lo que la capacidad que tenemos instalada nos permite poder atender el mercado nacional y exportar ok pero para poder incrementar esos procesos de exportación necesitamos de la inversión en nuevos equipos ok para expandir la planta y es importante como te repito el apoyo del gobierno en la parte económica para poder nosotros garantizar esa producción y esa sustitución de las importaciones una vez con el refuerzo de este impulso que ustedes reciben económicamente cuál sería el porcentaje de medicamentos que van a ir directamente a los mercados venezolanos cuál sería el porcentaje de medicamentos que se van a exportar en este momento estamos abasteciendo en la parte que a nosotros nos corresponde porque el mercado nacional de medicamentos es grande nosotros tenemos una participación importante en el mercado esa participación local nosotros la estamos abasteciendo 100% ok obviamente que con las limitaciones que en este momento tenemos para acceder a las divisas para poder seguir trayendo los insumos que nos permitan seguir esa garantía nosotros no hemos dejado de abastecer el mercado no hemos dejado de producir hemos tenido nuestros altibajos pero estamos aquí en este momento fabricando y para efectos de la sustitución de exportaciones también tendríamos una capacidad importante que pudiera nosotros rondar cerca del 20 30% si tenemos los recursos necesarios el pasado 18 de febrero se suscribió un acuerdo allá en Miraflores con el sector farmacéutico para impulsar entonces la producción de los insumos ¿cuál sería su apreciación acerca de este acuerdo? Mira lo importante de lo importante de este acuerdo es que yo creo que la voluntad de todo el sector está ok existe la voluntad de fabricar existe la voluntad de abastecer el mercado nacional de bajar sustancialmente la actual escasez que estamos viviendo y para ello yo creo que tiene que haber un este acuerdo debería de cumplirse y tendría que haber ese seguimiento y ese acercamiento de parte de los empresarios y el gobierno ok de manera de que podamos apoyarnos y poder garantizar y abastecer el mercado nacional muchísimas gracias partes entonces de las declaraciones de uno de los gerentes de Grupo Pharma quien comentaba entonces la importancia de los acuerdos que se van a firmar en el día de hoy nosotros seguimos conversando con la clase obrera la clase trabajadora quien brinda un respaldo bien caluroso en el día de hoy al presidente Nicolás Maduro en esta visita ¿cuál es tu expectativa con relación a este encuentro? Bueno buenas tardes mi nombre es Enrique Medina trabajo en Pharma de hace 10 años yo formo parte así como tú acabas de mencionar de este de esta organización aportando para Venezuela no solamente para el presidente sino para Venezuela para la la población venezolana vida y salud ese es nuestro lema nuestro lema es ese la dirección que nosotros tenemos o los usuarios o trabajadores que cada día hacemos actividad dentro de la organización lo que buscamos es eso este impulsar impulsar a Venezuela y una de las cosas que siempre hemos dejado como bandera es que acá en Laboratorio Pharma la simbiosis que hay entre trabajadores y y los dueños de la empresa nos hemos dejado de producir creo que creo que ese es el el norte que realmente se puede divisar y yo creo que lo importante es este enmarcarnos en eso pues este una de las cosas que ha caracterizado a la organización es que va de la mano va de la mano con la producción nacional muchísimas gracias importantes entonces las declaraciones de estos trabajadores quienes hoy se suman de manera calurosa una jornada de debate de ideas de planteamientos para impulsar entonces lo que es la producción de estos medicamentos que benefician a todos los venezolanos seguimos conversando con los trabajadores de acá estamos viendo a través de las pantallas al presidente Nicolás Maduro inspeccionando todo lo que es la línea de producción en la empresa Pharma y vamos a seguir conociendo todo lo que se hace desde acá desde esta empresa de la voz de ustedes los trabajadores tu nombre y tu apellido en qué área te desempeñas Andrés Crespo me desempeño en el área de sólidos tengo nueve años en la empresa desempeñando el cargo de operador de máquinas bueno como le repito nueve años en la industria también soy representante de los trabajadores ¿cómo ha sido el desempeño acá que tú has tenido en esta empresa desde hace tantos años que trabaja acá ¿cómo han sido también las reivindicaciones que ustedes han recibido desde acá desde Grupo Pharma? bueno realmente la empresa nos ha dado el apoyo de de ir surgiendo cada día más de ir aprendiendo cada día más las reivindicaciones de los trabajadores estamos en la lucha contra la guerra económica ya que muchos de los trabajadores si bien es cierto queremos salarios mucho más dignos y bueno sobre eso vamos día a día pidiendo exigiendo la empresa también va dando su parte así como los trabajadores y bueno vamos paso a paso hacia adelante muchísimas gracias positiva entonces la jornada calificada por los trabajadores de la voz directamente de ellos vamos a conversar con una de las gerentes de calidad de acá de la empresa para que nos diga entonces todo el proceso que pasan estos medicamentos hasta llegar a la mano del venezolano que la quiere directamente en el mercado o en las farmacias para realizar un medicamento viene desde la compra de la materia prima esta materia prima se hace a proveedores calificados autorizados ya comprobados por nosotros que nos puede entregar insumos de alta calidad ese insumo pasa por un periodo de prueba que se hace en control de calidad hasta tener su aprobación una vez aprobado pues entonces ya nosotros lo podemos tener en el estado de almacenaje para ya transformarlos en orden de producción una vez esa orden de producción entonces es cuando pasa a darle digamos la forma para que formen parte de un producto ese producto que pasa de una vez que pasa toda su elaboración pues a ciertos niveles de su proceso también tiene unos análisis que se hacen en control de calidad para decir que el producto el granel pues reúne la calidad requerida para ser envasado esa aprobación la da control de calidad se envasa el producto y ahí también están los controles de envasado que también se llevan esos registros hasta que los transformamos en un producto terminado que ya es el que está empacado finalmente ¿Cómo se realiza la distribución de estos medicamentos? Una vez que ya están listos acá en la planta ¿Cómo realizan ustedes la distribución? Una vez que el producto está terminado en la unidad de garantía de calidad se revisa todo y cada uno de los expedientes o el historial del lote una vez que se puede comprobar que el producto se hizo de acuerdo a normas y procedimientos cuya norma es las buenas prácticas en manufactura entonces cuando el departamento de garantía de calidad puede liberar el producto para la venta y es cuando se puede hacer la movilización de nuestras instalaciones hasta el centro de distribución y allí si ya lleva una digamos un canal de comercialización que ya lo hace obviamente que son las comercializadoras importante usted destacaba en su intervención son productos certificados 100% de calidad ¿Cuáles serían los parámetros que ustedes cumplen para que estos productos también se exporten hacia los países de Centroamérica del Caribe también estos productos tienen un registro sanitario nacional y sobre esas especificaciones ya autorizadas por el Instituto Nacional de Higiene es como nosotros lo liberamos a nivel nacional pues así mismo ocurre en los países que ya nosotros exportamos también hay un registro sanitario en esos países digamos donde nosotros vamos a exportar y también hay unos requerimientos de calidad unas especificaciones que nosotros tenemos que certificar que el producto pues las cumple entonces una vez así el producto sale con su certificado hacia el país exportador En cuanto al tema de la importación ¿Cuántos serían los rubros o los productos los medicamentos que está importando Grupo Pharma y bueno la meta que ustedes tienen una vez establecidos los acuerdos con el Ejecutivo Nacional la meta que ustedes tienen para ampliar estas líneas de producción Bueno los productos que se exportan pues ya eso viene en una digamos en un acuerdo entre los ministerios de salud del país exportador que nos acepten la exportación entonces son varios productos que nosotros tenemos ahorita para exportar está un clima soy tenemos algunos calcibón que ya están registrados y se pueden exportar ¿Ok? ¿Cuál es la mira? Bueno aquellos que la organización digamos el grupo Pharma pues le consideren que son los que se van a exportar yo no podría decirte ahorita cuáles son eso es una cartera que ellos tienen o sea que tiene la organización para esa exportación hasta ahora contamos como unos como unos cuantos que no lo tengo ahorita en la mente pero si esos son los que tenemos Sin duda alguna esta empresa representa un orgullo para todos los venezolanos al ver bueno todo el proceso productivo a través de la pantalla al ver entonces la calidad del producto que se elabora aquí en la tierra de Maracá y también en el distrito capital en donde ustedes tienen una sede ¿Cuál sería entonces esa palabra de aliento que usted le da a todo el sector farmacéutico en este orden de la elaboración de los rubros de calidad así igual como usted lo hace? Primero de que nosotros nos regimos por una normativa que es una buena práctica de manufactura toda empresa farmacéutica que se dedique obviamente al rubro de la elaboración de medicamentos pues tiene que dar cumplimiento a todos los deberes que dice la norma solamente así nosotros podemos entregarle al paciente al consumidor productos de calidad con el cumplimiento de las normas y procedimientos ese siempre ha sido nuestro lema cumplimiento de normas cumplimiento de procedimientos y garantizar que durante todo el proceso de la manufactura del producto nosotros lo elaboramos pues de acuerdo a estas normas y procedimientos muchísimas gracias palabras entonces de la gerente Marjorie Bolívar gerente de calidad quien garantiza entonces que el proceso se cumpla con la mayor certeza y el certificado de la calidad de todos los medicamentos que acá se fabrican muchísimas gracias vemos entonces la llegada del presidente Nicolás Maduro al área de empaquetado acá también en esta área podemos observar diferentes tipos de medicamentos que ya sería la fase final de la producción acá en esta área seguimos entonces conversando con los trabajadores que se encuentran acá presentes cuáles serían las expectativas con relación a este encuentro que el presidente Nicolás Maduro sostiene con los trabajadores de acá de Grupo Pharma vamos a decirlo así tenemos muy buenas expectativas en relación a llegar a acuerdos a que el presidente vea cómo se está llevando a cabo la producción dentro de la empresa y bueno esperamos que esto genere frutos para todas las partes involucradas en todo el proceso en el área que tú laboras cómo sería entonces el trabajo día a día que tú realizas acá en la empresa tu granito de arena para que salga el producto al mercado bueno principalmente en conocimiento desde el punto de vista farmacéutico este y bueno desde manejando todo lo que es la parte de planificación de producción mi aporte mi granito de arena de planificación de control de la administración administrativa los trabajadores hace pocos minutos contaban bueno las reivindicaciones reivindicaciones salariales el ambiente positivo que se vive acá desde el grupo farmacéutico ¿cuál sería tus palabras como gerente de la empresa hacia ellos? si yo corroboro prácticamente nosotros tenemos una relación muy cercana muy cercana con todos los niveles de los trabajadores desde aquí hay un ambiente bastante cercano y por eso y por eso es que como han escuchado hasta ahora prácticamente no hemos tenido paradas en la planta como tal entonces de verdad que se trabaja y se ha conformado bajo un buen equipo de trabajo muchísimas gracias vamos a conversar entonces también con el director de proyecto que se encuentra acá en la área de empaquetado para que nos comente su labor que realiza desde acá desde la empresa grupo pharma para colaborar entonces con este beneficio que llega a las manos de todos los venezolanos como son las medicinas pues realmente estamos tratando a pesar de tener una planta relativamente moderna estamos tratando todos los días de mejorarla y tratar de mejorar la eficiencia para generar más productos por día o por mes o por año y tratar de por eso mejorar la venta de venezuela y eventualmente exportar productos tenemos ya un proceso de exportación pero la idea sería tener la posibilidad de exportar un poquito más de productos ¿cuáles serían los productos que ya ustedes están exportando? tengo que preguntar a ese señor exportamos el Climazoy exportamos Bonames necesitamos el Calcibón el Calcibón Natal el Supra lo estamos exportando a Dolén también y bueno y tenemos otro portafolio de productos interesantes para exportar pero bueno necesitamos el apoyo para poder ampliar nuestro proceso ¿cuáles serían estos productos que ustedes quieren exportar actualmente? bueno esa sí doctor vamos a decir no lo sé realmente es un tema de las decisiones de la gerencia en Caracas y básicamente antes hemos exportado inunidades mucho más que ahora ahora con las limitaciones a nivel de materia prima es como difícil quitar material a Venezuela y exportarlo es decir que tenemos que tener ese balance bien calculado para no perjudicar ni uno ni el otro ¿cuáles serían las líneas de trabajo que ustedes van a presentar hoy ante el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro? bueno uno de los elementos es indudablemente cómo garantizar disponibilidad de materia prima y cómo garantizar financiamiento para las inversiones adicionales cómo garantizar la inversión adicional que se requiere para sustituir importaciones muchísimas gracias una empresa que tiene más de 75 años de experiencia en el mercado y que ha impulsado nunca ha parado la producción de los medicamentos para beneficiar a nuestro país vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro desde el Estado Aragua hoy en el motor farmacéutico desde esta muy moderna y muy hermosa planta de la empresa Pharma envío un saludo a toda Venezuela estamos obligados a guardar las condiciones porque Ana Cecilia nos ha dicho que no nos podemos quitar esto ni la gorra tenemos que protegernos saludo a todo el personal directivo de empresarios de esta muy hermosa planta de nuestro país de una alta tecnología saludo al embajador de la República Islámica de Irán que está con nosotros aquí a una delegación de la empresa Redis también nuestra hermana República de la India hermanos de la India saludo bueno estamos en un encuentro de verdad muy motivante muy motivante del segundo motor de la agenda económica bolivariana el motor farmacéutico me vine por tierra trabajando junto al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz Almeida el profe vinimos trabajando con el vicepresidente de economía Miguel Ángelo Pérez Zabate va saliendo para República Dominicana una reunión con expertos de la UNASUR de una comisión especial de apoyo a la economía venezolana que ha nombrado el secretario general de UNASUR Ernesto Sanper Sanper Pizano y que está en un taller desde hoy donde se incorpora nuestro vicepresidente con todo el apoyo de UNASUR para el proceso de recuperación fortalecimiento de nuestra economía con UNASUR todo con la OEA nada así lo digo la OEA para el basural de la historia la UNASUR a la nueva historia agradezco mucho a los expertos internacionales al expresidente Leónel Fernández que encabeza esa comisión de expertos que bueno ya nos están asesorando apoyando ayudando trayendo inversionistas haciendo propuestas productivas articuladoras de una nueva economía desde Suramérica desde América Latina igualmente agradezco mucho al gobernador del estado de Aragua Tarek El Aysami querido hermano la doctora Luisana Melo ministra del poder popular para la salud bueno a todos los directivos gerentes trabajadores trabajadoras de esta importante industria farmacéutica de nuestro país bueno hemos visto la maravilla es una industria que tiene 75 años establecida en el país 75 años y como esta industria Venezuela cuenta con un portento ¿ah? portento productivo en todos los campos de de la vida pero uno queda realmente maravillado impresionado de la capacidad de esta industria bueno estamos tomando medidas para apoyar todo el proceso y elevar la producción la productividad de todo el motor farmacéutico del país tomando medidas especiales que permitan articular la sustitución de importaciones yo quisiera comentario de nuestro vicepresidente de economía Miguel Ángel Pérez Abad sobre bueno la activación del motor farmacéutico y un conjunto de decisiones que seguimos articulando junto al sector farmacéutico para elevar la capacidad productiva nacional la invención y creatividad nacional y aumentar la productividad de nuestro motor farmacéutico bueno muy buenas tardes presidente tal como usted nos instruyó en la agenda económica bolivariana uno de los principales motores una de las principales iniciativas está orientada a reactivar a reimpulsar la industria farmacéutica nacional hemos venido realizando actividades de carácter permanente para apoyar asistir y financiar a los productores y productoras nacionales en apoyo por supuesto a los trabajadores y trabajadoras actores fundamentales para el desarrollo del hecho productivo esta empresa que estamos visitando hoy es una muestra más de lo que ha sido el plan de desarrollo industrial que la revolución bolivariana ha venido sosteniendo en los últimos años vemos como a lo largo y ancho de Venezuela la industria manufacturera se ha repotenciado ha hecho inversiones en nuevas tecnologías lo que plantea una industria con capacidad no solamente de abastecer las necesidades del mercado nacional no solamente de abastecer las necesidades del pueblo de Venezuela sino de sustituir importaciones y más allá de exportar a los mercados más exigentes esta planta hoy es una demostración fehaciente uno de que estamos produciendo de que es un motor que está activo desde el mismo momento hace aproximadamente tres meses que lanzamos el motor farmacéutico toda la industria se activó y que el gobierno bolivariano ha venido dando respuesta acompañamiento asistencia para que justamente este sector tan importante para la población venezolana que usted lo ha colocado como segundo motor cuente con todo el apoyo del gobierno revolucionario y cuente con la disposición para poder fortalecer las capacidades productivas y tecnológicas esto es una una demostración hemos visitado la planta y hemos visto como está en plena etapa de producción al límite de sus capacidades productivas la calidad de sus productos la certificación de sus productos que lo hace hacer una industria de vanguardia y así como hemos registrado en los 15 motores de la agenda económica bolivariana la industria farmacéutica nacional hoy cuenta con una infraestructura que está catalogada como la quinta más importante de latinoamérica es importante señalar que el apoyo que hoy le da el gobierno bolivariano a este sector tan importante es lo que va a permitir atender las necesidades de producción ahora como usted lo señalaba el reto de lograr una distribución eficiente y eficaz con la ruptura de lo que es el desvío de estos productos que la población venezolana no puede ver que los industriales nacionales están produciendo que el esfuerzo se está haciendo que la inversión en capital de trabajo en apoyo y asistencia técnica está vigente pero que muchas veces estos productos por desviación en nuestro sistema productivo no llega a los hogares de Venezuela y ahora nosotros nos corresponde a los ministros y a las ministras al gabinete económico de la mano del presidente de la república lograr un sistema de distribución igualitario justo que permita la ruptura de las mafias que desvían los productos esenciales para la vida de nuestro pueblo exactamente es así muchas gracias vicepresidente de economía querido compañero Miguel Ángel Pérez Abad uno lo que se llena es de optimismo energía de trabajo cuando va recorriendo el país y ve que hay un país productivo un país que trabaja un país que cree en sí mismo es Venezuela fíjense ustedes no solamente yo le decía a los trabajadores porque yo voy pregonando con la verdad para crear conciencia y estímulo al trabajo cada vez más de crear nuevas fuentes de riqueza física material financiera un país que durante 100 años ha dependido de la renta petrolera los últimos 10 12 años tuvimos un petróleo rondando en 100 100 y pico dólares el barril aquí estamos nuestros hermanos de Lopep y más allá de Lopep Irán y bueno de repente ese petróleo se vino de 100 a 20 hemos logrado como va a mostrar el camarógrafo que tengo aquí a la derecha hemos logrado una leve leve recuperación ya el petróleo venezolano está en 34 el petróleo marcador está en 45 pero es insuficiente todo esto yo desde el primer día lo he dicho bueno nos ha afectado nos ha golpeado un país que le ingresaban 3.500 millones de dólares al mes de repente se vio con un ingreso de 70 millones imagínense ustedes pues que uno de ustedes cobra al mes entre sueldo y se estatique ahora van a cobrar mínimo 33.000 ¿no? 33.600 pero pónganse con los 25.000 que cobraban hasta hace poco salario mínimo y se estatique de un día para otro no no son 25.000 al mes a partir de este mes son mil que hacen milagros es lo que le toca hacer a uno reorganizarse bien la familia yo siempre he hecho el cuento de mi familia pues cuando mi papá lo votaron del trabajo porque apoyó al maestro Prito Figueroa en el año 67 ¿verdad Aristóbulo? y lo votaron 3, 4 años no consigue trabajo en ningún lado él era economista y en esos años entonces mi mamá compramos bueno compró mi mamá una máquina Singer todavía existe en la máquina Singer verde chiquitica que combinaba el pedaleo con eléctrica creo que es una de las primeras eléctricas que salió y ella aprendió no sabía coser y aprendió coser y hacía pantalones camisas vestidos y con eso nos fuimos bandeando hasta que mi papá consiguió trabajo luego mi mamá estabilidad etcétera etcétera ¿verdad? y yo ante esta situación creé la agenda económica bolivariana que es un plan para enfrentar la emergencia económica decreté la emergencia económica estamos en emergencia económica que nadie se lo olvide enfrentar la emergencia económica y salir más fuerte ver la emergencia económica como una oportunidad para ahora sí desarrollarnos ahora sí desarrollar el país desarrollar bases ciertas y sólidas que están aquí a veces no las conocemos en profundidad por eso tenemos que meternos ministros ministros en la profundidad como decía el comandante Chávez en las catacumbas las catacumbas de la realidad nacional adentro y ver qué más podemos hacer qué más podemos lograr y definí una agenda económica bolivariana la eché a andar segundo motor en prioridad el motor farmacéutico y aquí vamos vamos trabajando impulsando la producción nacional yo he dicho he conversado con varios trabajadores varios gerentes se encuentra con nosotros José Carlos Gracia Juan José Antonio García Ángel Martínez Nelson Ruiz Diederich segundo tema que veníamos trabajando qué debemos hacer para lograr que el producto que sale con esta calidad maravillosa pásame esa cajita por favor Luis Elena aquí está mire no le voy a hacer propaganda usted lo conoce muy bien producto muy conocido por ustedes este producto se está produciendo 100% pero cuando usted lo va a buscar en la farmacia no lo consigue o miento porque en alguna cadena de la distribución de los mayoristas o de la comercialización lo agarran los bachaqueros y se lo esconden al pueblo creo que no estoy diciendo nada nuevo ustedes lo saben entonces yo me pregunto Aristóbulo tremendo esfuerzo para llegar a este producto de calidad para que este producto esté así miren en mi mano como un bebé ¿cuántos pasos se dieron? 1, 2, 3, 4 ¿cuánta tecnología cuánta calidad cuántos profesionales cuántos científicos cuántos trabajadores y llegó el producto llegó el bebé ha sido parido el bebé el bebé sale de la planta va al almacén y del almacén para allá hay que descubrir qué está pasando y resolverlo resolverlo vicepresidente ejecutivo ministro de industria y comercio esa es la tarea primordial de toda esta etapa resolver la regularización y el funcionamiento sano de los sistemas de distribución comercialización y fijación de precios justos cuando digo precios justos estoy hablando precios que sostengan los costos verdaderos y que generen de acuerdo a la ley las utilidades que debe generar para el funcionamiento y la sostenibilidad de la industria nacional privada mixta pública nacional e internacional así que es uno de los temas primordiales que venimos trabajando yo quisiera que José Carlos gracias gerente general de esta tremenda empresa Farma nos hiciera un conjunto de reflexiones sobre los pasos que han dado que más debemos hacer y bueno en este diálogo permanente que tenemos con los sectores productivos empresariales del país en primer lugar felicitarlo a usted a todos los gerentes a todos los trabajadores por este tremendo esfuerzo y este tremendo logro por favor muchas gracias aló 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 muchas gracias presidente ministro vicepresidente a nombre del grupo Farma en sus 75 años que estamos cumpliendo este año por cierto y de todos nuestros colaboradores bueno usted pudo observar que nosotros en esta planta de Maracay estamos 100% productivos 100% produciendo productos de suprema calidad calidad inclusive de exportación es bien difícil exportar productos farmacéuticos por la calidad exigida y nosotros la cumplimos ya unos cuantos años exportando inclusive y bueno con el apoyo de todos nuestros colaboradores que sin los cuales sería imposible en la parte de la empresa privada hemos desarrollado desde hace aproximadamente tres años un plan de sustitución de importaciones hasta hace tres años nosotros producimos aproximadamente 30 millones de unidades correcto el 45% eran importadas el 55% los producíamos acá en ese plan de sustitución de importaciones hoy en día estamos en 90% de producción en esta planta y 10% importado bueno eso es un récord realmente sin lugar a duda es un gran logro llegar a ese punto ¿no? 90% de producción aquí en la planta y creo que debe ser el ejemplo a seguir el ejemplo a seguir la orientación nuestra es crear la capacidad de producir todo lo que necesita Venezuela aquí en nuestra patria y estamos en las condiciones culturales educativas tecnológicas financieras para que Venezuela se vaya convirtiendo en cada uno de los motores en un país sostenible sostenido autoabastecido y por qué no un país potencia en todas las áreas del desarrollo económico en la región y un poquito más allá de la región básicamente nuestros requerimientos de divisas son para mantener esta tecnología que usted vio de punta que es de países también de tecnología punta como pueden ser Alemania y tal etcétera y para el día a día lo que requerimos básicamente es para la importación de la materia prima la materia prima si no no hay posibilidad de adquisición local eso siempre es importado y pero básicamente los requerimientos que una industria nacional tiene de divisas cuando es materia prima ni se acercan a los cuando son productos importados más o menos la relación conversábamos anteriormente es 5 a 1 por lo tanto el ahorro de divisas es muy significativo cuando se produce nacionalmente bueno aquí está el ministro Miguel Ángel Pérez Abad productor del trabajo del motor número 2 el doctor farmacéutico está haciendo una solicitud de inversión a partir del fondo de exportaciones de 4 millones de dólares del fondo de exportaciones para laboratorios farmacéutico en el marco del estímulo a la producción y exportación de medicamentos esto es lo que llamamos la acupuntura de divisas ir al punto donde hay que invertir para que ese punto luego pueda expandirse ¿en qué? en producción en prosperidad en riqueza para el país aprobado aprobado vamos a firmarlo aquí y queda responsable de su ejecución el vicepresidente el vicepresidente Miguel Ángel Pérez Abad en esta dinámica que nos hablaba José Ángel José Carlos José Carlos Gracia gerente general de esta empresa en esa dinámica de ir sustituyendo importaciones de ir consolidando la producción nacional pero además de ir buscando oportunidades de exportación me estaba explicando José Ángel José Carlos tienes cara de Ángel puede ser José Ángel perdón José Carlos Gracia bueno que ellos tienen la ruta de las exportaciones hechas que han bajado ¿verdad? el nivel de productos que están exportando yo creo que llegó la hora ¿no? y están en posibilidad inmediata de proceder a la exportación de productos muchos de estos productos los están bachaqueando para el exterior y se consiguen en Puerto Rico en Aruba en Bogotá y un poquito más allá en Centroamérica bachaqueado ¿eh? una economía criminal que anda por ahí la anti-economía porque si se impusiera ese modelo criminal caótico caotizado se acabaría toda la producción se acabaría un país entero un país no puede funcionar a partir de una economía criminal que rompe todas las reglas de juego que rompe todas las leyes de la economía que rompe todas las leyes de la sociedad una economía tiene que funcionar sobre bases sólidas y sanas de manera regular así que el gran paso que hay que dar y que hay que garantizar pero eso es así para eso tenemos los motores activados y hay que rectificar todo lo que hay que rectificar es que esta empresa Farma y todas las empresas que están incorporadas activamente al proceso productivo de la agenda económica bolivariana eleven lo más inmediato y aceleradamente su capacidad exportadora y empiecen a generar caja en dólares y paguen lo que es necesario pagar de acuerdo a la ley si una empresa aceleradamente asume eso rápidamente debemos sacar algún estímulo como se hace en cualquier país si hay que pagar el 40% de repente eso lo ponemos en 20% ya toda esa política está estudiada para estimular el proceso de exportaciones no petroleras no tradicionales Venezuela está lista para iniciar ese camino de manera acelerada desde aquí le envío mi saludo al ministro de exportaciones e inversiones internacionales Jesús Faría debemos acelerar el proceso en que nuestra industria venezolana a todo nivel vaya a consolidar mercados internacionales y vaya a crear nuevas fuentes de riqueza financiera de divisas necesarias para el país para ir superando el modelo rentista sigo insistiendo en el tema y pido apoyo empresarios vamos a hacer un taller el sábado sobre este tema único y exclusivamente ya la fase conclusiva del taller sobre el nuevo modelo distributivo y comercializador del país porque está envenenado pulverizado los sistemas distributivos por una guerra económica que se le ha instalado al país para hacerle daño por razones más políticas que cualquier otra cosa lo saben ustedes entonces debemos nosotros como lo veníamos hablando Aristóbulo Pérez Abad compañero Ricardo Menéndez Ministro Salazar de Irapa mejor pueblo del mundo dice José Antonio también José Carlos José Carlos la esposa José Carlos es de Irapa también bueno nosotros tenemos que de todos los procesos de consulta que hemos hecho en el Consejo Nacional de la Economía con don Aristóbulo Isturi los procesos de consulta con los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción tenemos ya que llegar a conclusiones definitivas el sábado es el taller conclusivo para ir instalando un nuevo sistema distributivo y comercializador de la economía nacional es un elemento clave porque además es un punto vital del proceso económico la distribución la comercialización la fijación de precios al final termina siendo un poderoso motor de los procesos productivos que lo jala hacia niveles superiores de desarrollo yo también quisiera que nos saludara uno de los voceros del sindicato Edni García por ahí nos saludaba al llegar si también pudiera enviar un mensaje a nombre de los trabajadores de las trabajadoras de bueno esta empresa y digo de los trabajadores y trabajadoras en general del país y de la industria privada que nos permita bueno asumir el compromiso juntos trabajadores trabajadoras empresarios un solo compromiso el desarrollo la producción la productividad la creación de nuevas fuentes de riqueza para darle una base sólida a la nueva sociedad que estamos construyendo Edni bueno muy buenas tardes a todos los presentes principalmente a usted camarada y compatriota presidente Nicolás Maduro un abrazo revolucionario de parte del colectivo de laboratorio Pharma primeramente y dándole fuerza a ese acercamiento que usted nos está permitiendo el día de hoy con la firma de este convenio de verdad muy muy agradecido porque aquí se ve y queremos que esto sea ejemplo para la industria para las otras empresas de nuestra industria y de las industrias que aquí en Venezuela hacen vida los trabajadores comprometidos con impulsar la producción y vencer esta guerra económica que nos ha venido golpeando pero que aquí tenemos un gobierno que bien nos apoya y que esto es muestra de ello y que vamos a seguir avanzando los trabajadores el colectivo de laboratorio Pharma acepta este compromiso así como también lo está aceptando la empresa de esta manera y seguimos adelante apoyando a este gobierno así como el gobierno nos está apoyando bueno un aplauso muchas gracias presidente gracias al gobernador mucha gente joven trabajando en todos los puestos que pasamos con Ana Cecilia por donde caminamos con Nelson Ruiz también vimos mucha gente joven por allí creo que se andaron grave bueno porque estamos en tiempo real en Facebook en Carre Libro lanzamos un videito para que este momento que es tan especial estos momentos poder compartirlo con ustedes allí donde nos esté oyendo donde nos estén viendo estamos transmitiendo por Periscope bueno pónganse a transmitir por Periscope las redes sociales es un fenómeno hay que meterse yo digo que es un fenómeno tecnológico que está cambiando el mundo al mismo nivel que cuando apareció la radio y la televisión cambiándolo todo quien no se ponga al nivel de las redes sociales quizás sufra un lo que llaman un desfase tecnológico Ricardo Menéndez un desfase tecnológico comunicacional así que estamos en tiempo real por Snapchat Twitter ya está el video en Facebook tú crees que lo pudiéramos mostrar aquí ahora vamos a ver si lo pudiéramos mostrar bueno también se encuentra entre nosotros los hemos invitado a esta casa con el permiso de José Ángel José Carlos José Carlos con el permiso de José Carlos hemos invitado también a hermanos de la India y de Irán y digo hermanos porque hemos construido en todos estos años una hermandad profunda con el pueblo de la República Islámica de Irán sus empresarios sus autoridades con el pueblo empresarios trabajadores autoridades de la India de China bueno y esa alianza debe fortalecerse estamos en el motor farmacéutico el compañero vicepresidente ejecutivo que ha conducido el Consejo Nacional de Economía de manera religiosa ¿no? agradezco a todos los empresarios fíjense ustedes pongo como ejemplo hace dos semanas estuvimos una reunión de trabajo en el motor número uno agroalimentario con los empresarios camaroneros y ellos pusieron los cobres que había que poner como dicen en Maracaibo casi 100 millones de dólares y se está produciendo camarón para el mercado nacional e internacional es una muestra de lo que hay que hacer hace una semana creé el fondo de inversiones petroquímicas conjunto y los empresarios privados de todas las industrias vinculadas a la petroquímica pusieron 30 millones rompieron el cochinito como dice Perejabá y nosotros pusimos 20 millones a nombre del gobierno y del Estado Nacional 50 millones fondos rotativos para garantizar un conjunto de materias primas necesarias para el desarrollo y así pero es un gesto muy importante y hoy en el motor farmacéutico un tercer gesto Luis José Marcano se están ahorrando en materia prima y en importaciones esta industria nada más 160 millones de dólares sustituyendo importación y nosotros le garantizamos una inversión que ahora será de 4 millones y más adelante lo que en la acupuntura financiera sea necesario para bueno garantizar su funcionamiento para que ustedes vean yo hago un llamado a todos los sectores empresariales que traigan sus divisas le demos un tratamiento correcto para que entren como inversión productiva y vayan generando riqueza nacional primero Venezuela antes que nada primero la patria primero este terruño hermoso heroico que es la Venezuela de los libertadores yo quisiera que nuestro vicepresidente ejecutivo también nos explicara se encuentran un grupo de empresarios de la India con los cuales estamos trabajando varios temas fundamentalmente el tema farmacéutico combinando la producción nacional el fortalecimiento nacional y nuevas inversiones nuevas alianzas para el desarrollo del motor farmacéutico una de las líneas fundamentales tiene que ser la de la sustitución de importaciones y además del estímulo y fortalecimiento de las exportaciones no petroleras en este motor de los fármacos que es el motor segundo en importancia bueno se ha venido tomando una serie de decisiones con distintas empresas con distintos países hoy mismo aquí estamos viendo la presencia del embajador de Irán pero también estamos viendo a los compatriotas de una de las empresas más fuertes de la India en producción de medicamentos que es la doctor Reddy y que está acordando con nosotros hay un acuerdo de comercialización y de producción nosotros ellos vieron nuestra planta una de las plantas nuestras es Promet vieron la capacidad que tiene la planta y van a traer materia prima presidente van a traer la tecnología equipamiento y para la formación de nuestros cuadros allí de nuestra gente que elabora en la planta para producir comenzando inicialmente con unas 35.300 dosis de un medicamento oncológico que es Rituzumab nosotros vamos a asignarle unos recursos en divisas y lo mismo vamos a hacer con otras plantas nuestras de manera que es el establecimiento de un acuerdo comercial que no solamente se va a quedar en Espromet sino que vamos a llevarlo a distintas plantas nuestras una relación permanente de manera que no sé si le pudiéramos dar la palabra a uno de ellos el representante en Venezuela de la empresa está aquí el vicepresidente internacional de la empresa bueno adelante hermanos de la India un aplauso a estos empresarios bueno con los cuales hay que construir lazos farma con la India ustedes de manera directa construir lazos de trabajo de compartir experiencias productivas tecnológicas bienvenido welcome gracias gracias Mr. President when thank you for the opportunity when Mr. President shook hands with me he said you know we look alike we don't just look alike we think alike and we have the same dreams and aspirations the dream of our founder Dr. Angie Reddy was that no one in this world who needs a medicine should go without medicine so everyone should get the medicine that they need we have been in Venezuela for the last 18 years and we have tried to bring a lot of medicines like in the area of central nervous system cardiovascular antihypertensives gastrointestinal we try to bring all these medicines within the reach at accessible prices for the venezuelan people Dr. Reddy has 8 years in the country and since the beginning we are bringing different medicines in the central nervous system products antihypertensives gastroenterology antibiotics dolor e inflamación en un precio asequible para los pacientes venezolanos Under your leadership we are very excited to work with you to bring more self-sufficiency to the pharmaceutical motor of Venezuela En su liderazgo señor presidente nuestro deseo es fortalecer más la industria farmacéutica y que Venezuela sea autosuficiente en las medicinas que necesitamos aquí en Venezuela Estamos muy comprometidos para trabajar con la empresa Espromet y traer y producir retuximab aquí en Venezuela en un precio muy asequible para los pacientes oncológicos Muchísimas gracias por esa oportunidad Muchas gracias que conceptos tan tan bonitos diría no solo se parecen nuestros rostros sino también nuestros valores nuestra alma bueno nosotros somos revolucionarios ustedes saben yo soy un trabajador que soy cristiano profundo creo profundamente en Dios bolivariano estas son las tierras de él embajador aquí corretió Bolívar en caballo muy joven y luego le tocó ser jefe de una república en armas que llegó hasta lo más alto de Sudamérica y expulsó al imperio de entonces a nosotros nos toca como hijos de Bolívar mantener a raya al imperio gringo allá a raya imperio gringo quédate por allá bien lejos de esta tierra sagrada y cuando uno escucha en su humanidad en el mundo todo este deseo de colaborar con nuestra patria uno dice vale la pena luchar vale la pena perseverar vale la pena seguir adelante en medio de todas las dificultades y digo más y pido perdón para decirlo solo nosotros podemos solo nosotros podemos porque tenemos un proyecto de país plan de la patria somos los parteros de la constitución y de la época histórica que estamos viviendo y tenemos la agenda económica bolivariana único plan económico que hay hoy en nuestro país para el desarrollo para la prosperidad para enfrentar la emergencia que tiene la capacidad y la flexibilidad para adaptarse a cualquier circunstancia y además está en pleno proceso de creación de construcción y además la agenda económica bolivariana no es la agenda de un grupo de poder para robar al poder económico de los demás no la agenda económica bolivariana es un plan convocante convocante que ha convocado a través del diálogo y el trabajo a todos los sectores económicos y sociales del país y hoy puedo decir luego de dos meses el lanzamiento de esta agenda económica ha sido todo un éxito en la incorporación de sectores en la construcción de confianza mutua en la construcción de confianza en el país y vamos a continuar mira profundizándola profundizándola aprendiendo empresarios trabajadores embajadores empresarios internacionales ministros aprendiendo a hacer mucho con poco aprendiendo a hacer más con menos la fórmula del rentismo petrolero derrochista siempre fue por favor ey paren ahí no la fórmula ahí pusieron el video a lo loco el video de facebook están tan emocionados con el video que lo pusieron a lo loco aguanten un poquito vale estaba diciendo la fórmula del rentismo petrolero capitalista derrochista es era y todavía es por ahí en algunos espacios trabajadores de la patria escuchenme trabajadora militares de la patria un saludo al general suare churio que anda por allí siempre firme con la patria y a todos los militares aquí en el estado aragua cuna del movimiento bolivariano revolucionario 200 un saludo a ustedes ya saben no bueno mbr200 esta fue la cuna sigue siendo la cuna de bolívar ahora la fórmula del rentismo de 100 años fue hacer poco con mucho o hacer nada con todo hacer cada vez menos con más esto es importante mire para conversarlo para las tesis nuestras del modelo de sociedad para fortalecer la doctrina pensamiento y la acción de la gente económica bolivariana hermano aristóbulo vicepresidente ejecutivo gobernador para todo lo que es la elaboración ejecución de presupuestos directores aquí está el personal directivo de la gobernación del estado de aragua ministro la fórmula nuestra en esta nueva etapa de la historia venezolana sobre todo en la economía es hacer mucho con poco hacer más con menos y hacer todo con casi nada como lo estamos haciendo yo dije la patria no se rinde y la patria no se ha rendido ni se rendirá lo que vamos es para adelante lo que vamos es para adelante así que me alegra mucho fíjense ustedes esta alianza con la India nos va a permitir empresarios nos va a permitir ahorrarnos este año 162 millones de dólares en productos farmacéuticos 162 millones de dólares 162 millones de dólares y así vamos sustituyendo importaciones ahorras aquí ahorras allá ahorras acá genera nueva fuente por aquí genera nueva fuente por allá y vamos recuperando moderadamente el petróleo y vamos logrando un punto de equilibrio nuevo un punto de equilibrio nuevo un punto de armonía económica nueva que esto va a ser de la noche a la mañana no que esto va a costar trabajo sacrificio lucha disciplina sudor sí y yo llamo al país al trabajo a la lucha a la disciplina al sacrificio al esfuerzo no a la flojera como sucedió hoy en la asamblea nacional no puedo dejar de comentarlo porque yo fui diputado fui jefe del grupo parlamentario y nosotros tuvimos la conducción de la asamblea nacional 15 años y nunca la asamblea nacional dejó de trabajar por falta de quórum ustedes saben que es el quórum el número de diputados mínimos de acuerdo al reglamento para trabajar y sesionar hoy la asamblea nacional por segunda vez dejó de trabajar por falta de quórum cuando el país lo que está exigiendo es trabajo y uno lo que anda es mira alargando la piel el alma la vida trabajando todos los días y ustedes yo me imagino ustedes no dejan de trabajar un día o un día amanecieron no tengo flojera no voy a trabajar y listo se pararon la planta y llegan los trabajadores a la puerta de la planta y dicen no no amanecieron con flojera no apareció el tipo de la llave nunca ¿verdad? se tiene una disciplina un esfuerzo y yo los felicito y felicitándolos a ustedes felicito a todo el que trabaja por este país y yo llamo a que nos unamos así como venezolanos llamo a la unión nacional es a la unión de todos los venezolanos para el trabajo para la producción para la prosperidad y vayamos resolviendo debemos resolverlo más temprano que tarde todo el sistema de distribución comercialización y como yo anuncié el martes en contacto con Maduro todo el sistema de precios los trabajadores le dije este año hemos aumentado 105% el ingreso ¿para qué? bueno como hacen estas pastillas pues hay unas pastillas que uno se toma para proteger el estómago de repente uno le mandan una medicina fuerte 15 días para una infección y te tomas el antibiótico XXX pum te pega en el estómago y lo que te da es peor que lo que tenía o no entonces el médico te dice tómate esta pastillita todas las mañanas que es un protector estomacal para que te puedas hacer el tratamiento ¿qué he hecho yo? proteger el empleo la estabilidad del empleo la calidad del empleo las misiones sociales la educación pública las viviendas y proteger el ingreso frente al ataque inflacionario inducido y criminal las 300 mil tarjetas de hogares de la patria para ir a establecer precios justos nuevos precios justos que es lo que va a proceder la vicepresidencia económica bueno en los próximos días a establecer tanto en el sector agroalimentario en el sector farmacéutico y otros sectores para ir buscando el punto de equilibrio el punto de armonía necesario para esa economía que aunque va a costar esfuerzo y un tiempo ya restablecerla de la emergencia económica lo vamos a lograr se los digo lo vamos a lograr y lo que es una emergencia una crisis una necesidad se nos va a transformar en una fortaleza y en una nueva realidad una nueva economía nacerá del esfuerzo de hoy de la agenda económica bolivariana y de sus 15 motores así va a ser anótenlo ustedes lo vamos a ver lo vamos a vivir lo vamos a sentir ahora si vamos a ver el video tenemos listo el video a la cuenta de 3 cuenta de 3 vamos a ver el video que hice aquí con un teléfono para que ustedes vean con un telefonito del camarógrafo Escalona Productions y miren la magia porque yo quería mandarles un mensaje a todos que fuera sintético del esfuerzo que hacemos el día de hoy con el motor farmacéutico ¿estamos listos? adelante video estamos en Aragua centralizando una de las plantas más importantes que hay en el estado de Aragua con los trabajadores las trabajadoras Venezuela tiene una industria farmacéutica de primer nivel creo que estaba hablando Juan José Silvio con los principales empresarios de esta industria tenemos capacidad para satisfacer lo que necesita el país y lo estamos haciendo estamos haciendo la acupuntura en divisas ahora el problema ¿cuál es? este producto se produce en el mercado y vienen y lo bachajean después esa es mi preocupación de llevar la producción y que los productos lleguen a la gente porque aquí están los trabajadores ellos se encargan de producir los empresarios ¿verdad? pero después el producto porque no se consigue en el medio o lo bachajean hay que resolver el tema de la distribución de la distribución de la planta al consumidor es un tema claro que vengo a discutir a conversar y resolver junto a los industriales aquí en el motor número 2 en el motor para macer todo el mundo pendiente de los adultos adelante bueno muchas gracias un aplauso a producciones cinematográficas Facebook Escalona fíjense ustedes rapidito y eso ya lo han visto y lo han reproducido 10.000 personas y esta noche ya lleva 100.000 200.000 tiene una capacidad de alcance y debemos utilizarlo para eso para mostrar la verdad yo quiero hacer un pase pero antes del pase quiero que el vicepresidente de economía que estuvo en la república islámica de Irán hace dos semanas vino impresionado del desarrollo social económico humano cultural de la república islámica de Irán la antigua Persia larga historia pueblo con una cultura con una fuerza de trabajo un pueblo profundamente espiritual un pueblo hermano la república islámica de Irán les recomiendo ahora que vamos a abrir vuelos directos Caracas Teherán vayan de vacaciones ahí está la ciudad de Persepolis bueno Irán es muy bella toda de verdad lo más bello de Irán es su pueblo es su gente es su cultura somos hermanos cuántas cosas hicieron y dijeron para que no nos acercáramos Irán y Venezuela pero no nosotros somos tercos en el amor en la solidaridad y en la verdad y gracias a nuestro comandante Chávez hermanos por ahora y para siempre bueno vicepresidente por favor vamos a firmar un documento con Irán muy importante para el motor farmacéutico buscando miren el desarrollo gerente general empresario de esta empresa el desarrollo de la industria farmacéutica iraní impresiona yo diría que pudieran ir un grupo de nuestros empresarios pronto irán para que conozcan ustedes seguramente rápidamente se conectarían con ese desarrollo realmente es muy impresionante el presidente Rohani gran amigo gran compañero y el Ayatola Jameini me han ofrecido todo el apoyo para vencer las dificultades económicas y para juntos transitar los caminos de estos años de prosperidad agradezco al presidente Rohani al Ayatola que es un hombre con una gran sabiduría todo su apoyo y bueno hoy vamos a concretar vicepresidente por favor uno de los convenios más importantes para el motor farmacéutico en esta etapa bueno vamos a la firma y con un micrófono pueden ir comentando por favor sí presidente como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Irán y Venezuela vamos a firmar hoy un acuerdo para fortalecer el motor farmacéutico y permitir con esto el intercambio tanto de tecnología como insumos y productos terminados para abordar con éxito la emergencia económica y con ello consolidar este motor tan importante para el país ¿qué implica todo este acuerdo desde el punto de vista comercial desde el punto de vista productivo tecnológico? estaríamos nosotros realizando un acuerdo para incorporar más de dos millones de unidades de productos farmacéuticos al país y más de 350 tipos de medicamentos que se incorporarían a los programas de abastecimiento y de salud sobre todo el programa de atención inmediata salud ya el 800 salud ya para abordar y abastecer las necesidades básicas de nuestro pueblo procedo a firmar presidente bueno alianza con la India alianza con Irán alianza con la China alianza con el mundo y trabajo trabajo y más trabajo muchas gracias pronto llegarán al país parte de estos materiales forman parte de esta inversión y insisto insisto y yo diría que no será suficiente las veces que insista la clave de la victoria económica en esta etapa es un nuevo sistema de distribución comercialización y de precios fijos justos necesarios que respondan a la realidad económica del país allí está el centro de nuestro esfuerzo compañero vicepresidente de economía hermano mayor como te dice Diosdado Aristóbulo Isturi Almeida vicepresidente de planificación que los desvelos de las próximas semanas meses nuestros y nuestros sueños sacrificios y sudores se concentren en generar un nuevo sistema de distribución yo le pido apoyo a todos los gobernadores gobernadoras a todas las autoridades del país le pido apoyo a la empresa privada es ganar a ganar así como les dije yo a ustedes el día que lancé la agenda económica bolivariana yo vi los ojos de algunos empresarios que me miraban besarriado yo le decía vamos a hacer esto y esto y me miraban así hoy no me miran así hoy nos miramos así con cariño con respeto porque hemos ganado confianza por el trabajo que falta muchas cosas por hacer si está bien pero ya la mano está estrechada ya el trabajo está iniciado y hay que seguir ganando confianza en el trabajo diario hoy les digo con la misma fuerza que los convoqué a los motores de la agenda económica bolivariana convoco a todo el sector privado a todo el sector público a las empresas públicas les doy la orden establecer un nuevo sistema de distribución nacional regional local y sectorial de comercialización y de fijación de precios justos de todos los productos bienes y servicios de satisfacción necesaria para la vida de la familia y de la comunidad es el elemento articulador central central los que hacen la guerra económica y tienen la economía criminal lo entienden muy bien yo espero que los que queremos una economía sana y productiva lo entendamos mejor que ellos o pueden más ellos con su caos criminal o podremos más lo que queremos a Venezuela y queremos la estabilidad y la tranquilidad que tiene que gestarse no va a caer del cielo no va a caer del cielo tenemos las bendiciones del cielo pero tenemos que hacerlo con nuestras manos llamo al trabajo y a resolver ese asunto y a descubrir los caminos para su solución a descubrirlo el gran reto de la Venezuela del año 2016 bueno voy a hacer un pase querido compañero al Estado Mérida vamos a poner el Estado Mérida ya estamos reactivando reinaugurando la empresa de producción profármacos allá en Lagunillas municipio Sucre Estado Mérida estamos reactivando una empresa con capacidad productiva bueno muy muy importante de ácido fólico muy necesario para las mujeres embarazadas ¿verdad? de ácido acetaminofén acetaminofén ya saben para qué sirve ¿verdad? para la gripe y el dolor de cabeza igualmente loratadina furosemida furosemida perdón capacidad productiva de primer nivel para todo lo que tiene que ver con el desarrollo en este caso una industria pública una industria socialista articulado a el segundo motor y elevando sus capacidades productivas como necesita Venezuela le voy a dar la palabra ya está el gobernador Alexis Ramírez está Dubrasca Rosales presidenta de la empresa Profármaco adelante Dubrasca Buenas noches presidente reciba un cordial saludo bolivariano revolucionario y muy fraterno de parte de todo el equipo de trabajadores de la empresa productos farmacéuticos para el vivir viviendo la empresa Profármacos es una empresa orgullosamente del Estado venezolano y adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud presidente es oportuno informarle que hemos venido desarrollando un plan de acción para la recuperación y reactivación de esta empresa durante el año dos mil quince hemos superado y hemos realizado actividades para resolver los problemas administrativos problemas financieros presupuestarios problemas contables pero lo más importante el aspecto productivo hoy estamos haciendo realidad un sueño estamos fortaleciendo la producción nacional Profármacos cuenta con un equipo de trabajadores que aman esta empresa y que los productos que aquí se fabrican son medicamentos seguros eficaces y de calidad si presidente saludos de acá desde Mérida estamos aquí en el municipio Sucre en el sector La Alegría nos acompaña también la representante del Consejo Comunal Quismely Ochoa y los trabajadores de acá Gerardo Pereira Jonathan Romero Francisco Yane Francisco Santa y el viceministro de tecnología Wilmer Baez como usted bien lo decía presidente esta es una planta del estado y tiene la capacidad para la producción de 11 productos farmacéuticos para reactivar el motor el segundo motor que usted le ha dado para avanzar en cuanto a la fabricación de estos medicamentos en Venezuela bien lo decía usted acá se va a producir la línea de producción en este momento es de ácido fólico para las mujeres embarazadas y también acetominofén esto va para todo lo que es la reambulatoria y hospitalaria del país y próximamente vamos a producir una serie de medicamentos como el ibuprofeno el cactopril para los problemas de tensión la furacemida la loratadina y algunas vitaminas también que se producen acá queremos hacerle un reconocimiento usted presidente usted bien lo decía que tenemos que con poco hacer mucho y estamos en el nuevo parto pues en el parto de la nueva economía venezolana es como la mayéutica el arte de parir ideas estamos pariendo ideas y con el esfuerzo de todos de los empresarios nacionales de los trabajadores y de todo nuestro pueblo estoy seguro que vamos a salir adelante y también usted nos dio instrucciones presidente es clara para que con una mano nosotros detener a esa derecha loca mentirosa manipuladora que quiere el caos la muerte la destrucción y con la otra mano nosotros poder trabajar en estos motores para la reactivación económica ese es el esfuerzo que estamos haciendo acá en Mary en el país bueno direccionado con usted presidente porque usted en esta batalla no está sola solo aquí está con todos los trabajadores con todo el gobierno con todo su pueblo así presidente que desde acá de Mérida estamos orgullosamente hoy bueno iniciando esta extraordinaria farmacéutica acá esta fábrica y vamos a seguir adelante yo quiero darle brevemente la palabra también al viceministro para que nos comente algunos temas específicos sobre la producción acá en esta fábrica buena noche presidente un saludo para usted y para todos los acompañantes y por supuesto a nuestra ministra de salud la doctora Luis Anamelo aquí estamos con todo el apoyo del ministerio de salud para esta empresa productiva profármaco que además es medicamentos esenciales importantes para nuestra población está incluida dentro del conglomerado de empresas públicas nacionales además el profármaco Quimbiotet Biotefar Esprometvio entre otras que estamos dando todo ese impulso que necesita el país para producción nacional y nosotros estamos aquí acompañando por supuesto con todo el apoyo del gobierno nacional y de usted mismo a toda la producción de estas importantes medicamentos que en esta primera etapa vamos a producir para este año tenemos pautado 4 millones de unidades del ácido fólico y con la materia prima que viene que ha llegado una parte ya y otra que está por llegar ahorita a mediados de este mes de mayo vamos a empezar a producir acetaminofén otras 4 millones de unidades para lo que cierre sería el cierre del 2016 para el otro año además de estos dos productos vamos a agregar también loratadina y furosemida y así iremos agregando en la medida que la empresa vaya aumentando su capacidad productiva otros importantes medicamentos para uso esencial de la población por otra parte es importante ver además en el recorrido que hicimos por acá el orgullo y el sentimiento de todos los trabajadores y trabajadoras que acompañan aquí a la presidenta que están aquí comprometidos con esta empresa con disposición con alegría en esta producción en este arranque productivo que tanto se ansiaba tanto para la empresa como para toda la población venezolana esto es una contribución más de todo lo que se puede hacer en Venezuela y de todo lo que podemos contribuir con la salud de los venezolanos en este caso en la farmacéutica desde las empresas productivas del estado todas producción nacional en este momento muy bien presidente adelante cualquier pregunta orientación estamos acá bueno desde aquí le vamos a dar un aplauso a ese esfuerzo que están haciendo desde Mérida Lagunillas municipio de Sucre los felicito desde Aragua hasta Mérida un solo esfuerzo aquí la empresa pharma empresa privada 75 años de experiencia con la más alta tecnología y vi la más alta disciplina moral y espíritu de trabajo se siente en los pasillos en los puestos de trabajo los trabajadores por allá estaban saludando algunos trabajadores míralos allá no los van a reconocer en su casa porque miren están con las medidas que deben tener para su trabajo medidas de seguridad en el trabajo se llama medidas de seguridad industrial que hay que guardar de manera permanente así que el motor farmacéutico debe descansar en un gran esfuerzo que estamos articulando que estamos desarrollando el motor farmacéutico al lado de todo el sistema del sistema un barrio adentro 100% garantizando los fármacos es un milagro miren nosotros con barrio adentro 100% cubrimos hoy por hoy el 83% del país vamos a llevarlo al 100% eso implica en las próximas semanas y meses adaptar los lugares para los consultorios de la medicina familiar de la medicina comunitaria los médicos gracias a Dios los tenemos gracias a Chávez que formó toda esa generación de muchachos con Cuba bueno tenemos también los médicos toda la misión médica cubana y allí no le puede faltar ninguna pastillita de lo que necesita la gente pues durante el día ustedes deben saber es algo milagroso es único en el mundo se hace en Cuba y se hace aquí y se hace donde la misión cubana está en Brasil por ejemplo la presidenta Dilma llevó el mismo modelo para atender al pueblo brasileño en los campos en los barrios ahora lo vamos a llevar a todo el país 100% barrio adentro y allí hasta el mediodía de 9 de la mañana a 12 del mediodía se atiende en consultorio se le hacen los chequeos y si usted tiene algo sale de ahí con su pastillita con su jarabe con su medicina milagro y luego en la tarde después de almorzar el equipo médico las enfermeras los enfermeros el comité de salud a las 2 de la tarde salen casa por casa casa por casa eso hay que mostrarlo mucho más ministra Luisana Melo eso se hace todos los días sin falta sin parar con amor y llegan a la casa y encuentran mire que aquí el abuelito tiene la atención disparada que no se ha levantado la cama y llegan y le dan cariño y le toman la atención le ponen la pastillita lo levantan y le dice bueno es que usted está comiendo demasiado grasa como se va a ir a comer chicharrón todos los días allá en la esquina por favor le dan su recomendación váyase a caminar ¿verdad? camine camine de esta comino chicharrón camine y bueno cuando se dan cuentos en 15 días Carlos Guillén aquí están nuestros grandes ligas Carlos Guillén saluda a todos los grandes ligas de la patria todos nuestros peloteros a nivel nacional internacional gerente general de la vinotinto ahora vamos para las olimpiadas ¿no? y luego vamos para el mundial palo y palo bueno todo este esfuerzo que se hace hay que articularlo hay que articularlo porque ¿cuál es el objetivo final de tanto esfuerzo? la felicidad de la gente ¿verdad? la felicidad del pueblo el bienestar esa es la satisfacción más grande que pueda sentir un ser humano la satisfacción más grande que se pueda sentir es hacer el bien hacer el bien así que felicitaciones Mérida continuemos todo este esfuerzo del motor farmacéutico vicepresidente ejecutivo vicepresidente económico no soltemos ni un segundo la rienda sólida de la conducción de este esfuerzo de recuperación económica yo quisiera que nuestro gobernador Tarek el Aizami bueno nos hiciera un comentario yo sigo llamando a todos los gobernadores gobernadoras que trabajan a los alcaldes las alcaldes al poder popular a los trabajadores a los empresarios bueno que nos sumemos en el esfuerzo del trabajo y en la garantía de darle a nuestro país la mayor suma de prosperidad y de vida y de felicidad Tarek Buenas noches presidente bienvenido de nuevo querido hermano Aristóbulo ministro ministra Silvia Flores bienvenida querida primera combatiente presidente reflexiones breves primero usted ha dicho en varias oportunidades ha llegado el momento de sustituir el modelo rentista por el aparato productivo nacional industria farma es un ejemplo claro de esa de esa transición el capitalismo devoró la industria nacional presidente el capitalismo acabó con la producción nacional y hoy el socialismo ha venido impulsando el desarrollo sostenible sustentable de la patria porque hay que defender este nuestro modelo la derecha la burguesía parasitaria ataca mucho el socialismo socialismo es esto generar producción nacional sustituir importaciones iniciar procesos de exportación con calidad ese es el socialismo verdadero y la industria privada no puede temer a nuestro modelo y por eso agradecemos la confianza que han depositado esta es una mesa que nosotros venimos trabajando una vez que usted nos hizo el llamado Aragua convocamos a todo el sector empresarial productivo y formamos la mesa Aragua Exporta y ha salido este tipo de experiencia aquí ya estamos exportando presidente para que usted sepa alrededor de 19 empresas ya estamos alrededor de 20 millones de dólares año levantando la capacidad de exportación ya pagaron los impuestos ya están pagando impuestos y todo y en segundo lugar presidente el tema de la inversión de las divisas del pueblo en industrias que no sean parasitarias por ahí hay un empresario no lo vamos a mencionar le ha le ha dado el país le ha dado más de 5 mil millones de dólares y no ha sembrado una hectárea de maíz es una empresa tipo corroncho o sea parasitaria no genera absolutamente ningún tipo de valor agregado a diferencia de esta empresa como lo decía el gerente general Juan Carlos Gracia en 3 años han sustituido muchos productos que antes eran importados y ya se están produciendo aquí generando desarrollo local nacional ciencia tecnología nosotros tenemos que apostar a este tipo de encuentros por eso nuestro voto de confianza presidente va a ser o mejor dicho nuestra victoria va a ser superar este modelo rentista y consolidar las bases de la Venezuela potencia aquí en Aragua nos hemos apropiado de eso aquí estamos construyendo la Aragua potencia y parte de este esfuerzo y parte de estos logros se obedecen al gran apoyo que hemos tenido de usted como presidente y así lo digo públicamente de nuevo gracias querido hermano Nicolás por todo el amor al estado de Aragua y a los sectores productivos haragüeños hay que continuar haciéndole esfuerzo para la patria potencia es la hora de Venezuela y Venezuela yo puedo decir porque lo recojo en todos los lugares de nuestra patria todos los días todos los días estamos Aristóbulo en la calle aquí allá más allá y el pueblo tiene un solo canto la patria no se rinde Venezuela si se puede es el canto de toda Venezuela yo voy a hacer un pase y voy a con este pase voy a despedir la transmisión Tarek pide un minuto extra brevemente presidente que se me pasó por alto comentarle algo es importante para el estado de Aragua y para el motor turismo dentro de pocas semanas vamos a mostrar ya presidente parte de los acuerdos con el sector productivo privado la la habitación modelo del nuevo hotel de Maracay que es una cadena internacional que asumió la alianza mixta y que también va a ser parte del impulso productivo del estado de Aragua con la cadena Marriott y ya dentro de una semana vamos a invitar lo invitamos a usted y al vicepresidente para mostrar y en poco y a final de año estamos inaugurando un nuevo hotel internacional aquí en Maracay bueno me leyó el pensamiento el gobernador mañana es día viernes de motor turístico el viernes hace dos viernes atrás inauguramos las obras de Playa del Agua tienen que ir para Margarita una belleza como está quedando Playa del Agua con inversión nacional internacional hace una semana mañana se cumple la primera semana la primera semana de la inauguración en todo este periodo de prueba del teleférico de Mérida que es el teleférico más grande más largo y más hermoso del mundo ayer recibí cartas credenciales de cinco embajadores el embajador nuevo que llegó de Alemania la embajadora la embajadora de la república cooperativa de Guyana el embajador la embajadora de México el embajador de Indonesia y el embajador de Egipto y él me contó estaba con un hijo con su hijo Mohammed muy parecido al hijo de Tarek de Alejandro Alejandrito Mohammed estaba muy emocionado y el embajador de Egipto me dijo que él estuvo en la inauguración del teléférico que lo construimos en medio de esta guerra económica estos tres años una maravilla él me dice es una maravilla esa es la pirámide de Venezuela me dijo fuera de serie él me dijo yo he recorrido el mundo como diplomático y no he visto una maravilla como esa de verdad eso va a traer gran desarrollo para Mérida el turismo y Venezuela y mañana viernes vamos a firmar 15 convenios de asociación estratégica con los más importantes inversionistas turísticos del mundo 15 convenios para desarrollar los hoteles que tenemos y además desarrollar un nivel superior ellos traen capital traen tecnología y traen lo que llaman el mercado que viene a invertir de España hay bastantes españoles trae el mercado español que le gustan las playas de Venezuela que viene a invertir de Italia igualmente así que mañana vamos a firmar 15 convenios de trabajo que se han venido ya mira puliendo inversionistas de lo más poderoso que hay en el mundo que vienen a invertir en la agenda económica bolivariana en el motor turístico y ya para terminar esta jornada de trabajo hoy tenemos aquí en la victoria estado Aragua un una reunión nacional de jóvenes que están en la actividad productiva vamos a entregar 86 créditos y financiamientos especiales al proyecto al plan juventud productiva a través de la ley de juventud productiva y el artículo 14 que garantiza los programas de crédito y microcrédito yo les voy a dar el pase ya para que ustedes se queden en su evento y puedan disfrutar de este evento junto a la juventud allá está Mervyn Maldonado ministro de la juventud y el deporte la vicepresidenta y ministra Isis Ochoa también de las mujeres combatientes y jóvenes y allá está el joven de edad acumulada Osvaldo Vera bueno les doy este pase me despido les doy la gracia a los trabajadores a los empresarios a todos de esta industria farma ha sido un día agradable y feliz sigamos con la agenda económica bolivariana produciendo trabajando y construyendo la patria potencia buenas noches adelante la victoria bueno presidente con la alegría de la juventud venezolana recibimos este pase acá también desde el Aragua Potencia en este caso desde el glorioso municipio José Félix Rivas nosotros estamos aquí en la victoria en este encuentro nacional de la juventud trabajadora y productiva con esta alegría esta emoción esta combatividad de los jóvenes trabajadores justamente en el mayo el mayo de los trabajadores y las trabajadoras por eso nos encontramos nosotros acá en Sincateza una empresa bueno que permite la formación y la capacitación para nuestra juventud para todo el pueblo venezolano en metal mecánica por eso hoy que es jueves jueves 5 de mayo que también los jueves se convierten en los jueves de la juventud venezolana jueves bueno para el desarrollo de toda la fuerza esa energía que tienen nuestros jóvenes y acá hemos sostenido un encuentro desde tempranas horas presidente donde desde esta empresa hemos hecho un recorrido y ustedes podrán observar allí las imágenes de apoyo desde temprano hemos estado con los compañeros trabajadores de Sincateza con los aprendices en artes y oficios que están acá formándose justamente en la producción metal mecánica y para eso presidente como usted lo decía nos ha acompañado la vicepresidenta Isi Ochoa el ministro Osvaldo Vera y con nosotros bueno cada uno de los jóvenes representantes voceros de los distintos sectores de la juventud trabajadora pero yo quisiera presidente que ustedes acá y Venezuela entera pudieran observar a Brian al profesor Julio quienes nos van a dar una demostración justamente de lo que se viene realizando en esta empresa de la revolución esta empresa patriota adelante Brian bueno primero que todo primero que todo buenas noches la comandante un saludo a todos los ministros que están aquí un saludo respetuoso a su persona a todos los profesores que han hecho esto posible también quiero enviarle un saludo a los que son los movimientos como es el barrio que esto es más de uno por ahí a la gente del gueto arepa criolla bueno nosotros vamos a explicarles vengo de representación de Aragua del INSEE de Aragua y vengo a explicarles lo que es esta máquina esta máquina que está aquí no es más que el modelo escala de una fresadora ella funciona a través de movimientos o sistemas de coordenadas que se le agregan aquí a este dispositivo cuando se hace muy complicado el modelo se puede realizar aquí a computadora a través de sistemas o programas los cuales después la información adquirida aquí de punto a punto se le envía a la máquina a través de un sistema DNC un cableado después de que el sistema esté aquí adentro de la computadora simplemente se busca aquí en ejecutar el nombre del dispositivo enter y se le da cicloestar aquí y empieza la máquina funcional en este en este caso estamos haciendo la simulación de una de las firmas del presidente de la república o el camarada Hugo Chávez Fría como tal aquí aquí le tenemos el producto final de lo que sería la pieza cuando ya esté terminada así 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 es como debería quedar la firma cuando ya todo este proceso esté culminado aquí esta esta pieza esta pieza aquí la hay de mayor tamaño esta nada más aquí estamos trabajando con tres sistemas de coordenadas o tres movimientos X, Y y profundidad que es Z pero a nivel industrial podemos crear mejores piezas cosas más grandes porque trabajan ya con siete sistemas de coordenadas entonces ahora también le doy el pase a mi profesor que le habla un poco más mi presidente saludos saludos chavista revolucionario y presidente una sola pregunta ¿por qué escogimos la firma de Hugo Rafael Chávez Fría? cuando yo vi a este muchacho presidente por primera vez no lo vi a él vi al presidente Hugo Rafael Chávez Fría cuando estaba pequeño y él peleaba por los pobres el redentor de los pobres Hugo Rafael Chávez Fría escogimos esta firma realmente porque ese es el significado de lo que un hombre pobre puede llegar a ser un gran revolucionario del mundo presidente a estos alumnos nunca podrán ser capitalistas serán socialistas estoy muy alegre con el gobernador Tarek con lo que ha dicho ese hombre no ha sembrado ni siquiera un kilo de maíz todo lo compra afuera ¿sabe por qué? porque no ama a Venezuela no la ama para amar a Venezuela hay que producir y en eso estamos Tarek Aragua contigo los jóvenes contigo y sin cateza contigo así es y desde acá también saludamos nosotros al gobernador joven al gobernador Targuela Isamí gobernador del estado Aragua acá también con nosotros presidente y todo el pueblo venezolano está el compañero Daniel Perdomo quien es el presidente de la empresa sin cateza desde temprano hemos estado observando todos los procesos metalmecánicos que desde acá se desarrollan y hemos estado bueno en una jornada hermosa una jornada interesante donde hemos estado discutiendo justamente las políticas que desarrolla el estado venezolano el gobierno nacional en función de los trabajadores en este mayo los trabajadores pero particularmente para la juventud y por eso también tenemos que decir de aquí presidente y pueblo venezolano que con esta energía nosotros estamos ratificando y estamos nosotros apoyando el aumento de salarios que usted ha decretado para este primero de mayo donde en una hermosa marcha bueno hemos demostrado en las calles el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras en este caso particular de la juventud venezolana a las políticas en materia de trabajo pero yo quisiera también que fuese la compañera Indira quien es una joven trabajadora de acá del estado de Aragua quien nos dé su mensaje en vocería de estos jóvenes estos jóvenes trabajadores para todo el pueblo venezolano adelante Indira saludos solidarios y revolucionarios camarada presidente desde acá de Zincatexa hemos estado reunidos en asamblea todos nosotros los jóvenes de la patria y hemos discutido arduamente cada uno de los proyectos que le presentamos al ciudadano ministro proyectos que nos van a ayudar a deslastrar un modelo capitalista un modelo rentista y transformarlo en un modelo económico productivo para así destronar completamente esa guerra económica en la que nos pretenden seguir inmersos esta cuarta república que ya está pulverizada nosotros los jóvenes de la patria estamos rodilla en tierra camarada presidente y no volverán en zona patria muy bien esa es la combatividad de nuestra juventud la juventud trabajadora pero yo también quisiera a todo el pueblo venezolano que nuestro hermano que además tenemos que decirlo hoy está de cumpleaños nuestro hermano Osvaldo Vera ministro del proceso social del trabajo un mensaje para toda Venezuela hermano feliz cumpleaños presidente y todo lo que nos ven hoy en esta maravillosa asamblea después de haber recorrido la fábrica aquí se encuentra la clase obrera organizada pero también se encuentra el futuro nuestros aprendices del INSEE que han venido desarrollando una labor bien interesante está la juventud emprendedora porque hoy entre otras cosas se toma la decisión definitiva de esta juventud de esta juventud trabajadora de ir a profundizar la revolución bolivariana de cambiar el modelo productivo si realmente hoy podemos decir con claridad que el futuro nos pertenece es viendo esta juventud como estudia como se prepara pero sobre todo como adquirido la conciencia del gran papel que deben cumplir bienvenido presidente y cuente con esta juventud que viene desarrollando este trabajo tan interesante así es también reportarle a todo el pueblo venezolano que hoy en esta jornada que hemos tenido en este encuentro nacional de jóvenes trabajadores de jóvenes productivos bueno además de hacer todo el recorrido por la empresa por esta empresa sin cateza todo lo que se ha mostrado acá tenemos que decir también que en el marco de la misión jóvenes de la patria misión creada por nuestro presidente Nicolás Maduro hace ya casi tres años hoy hemos discutido sobre el programa productivo de la juventud programa que usted ha aprobado presidente Nicolás Maduro el pasado 12 de febrero y en ello comentarle que en esa convocatoria a la agenda económica bolivariana a esa activación de cada uno de los 15 motores como usted también lo indicó presidente hoy estamos haciendo entrega entonces de los cheques para los 86 proyectos productivos que ha presentado la juventud venezolana y este monto asciende a 500 millones de bolívares 500 millones de bolívares que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado para esta juventud que impacta eso en la activación de cinco motores particularmente el motor agroalimentario el motor industrial el motor de la economía comunal el motor de las telecomunicaciones y el motor de la construcción y por eso hoy también nos acompañan acá los responsables el presidente del banco bicentenario el compañero James todo su equipo de trabajo los compañeros de las demás entidades crediticias están con nosotros cada uno de los voceros y voceras bueno de esos 89 proyectos que vamos nosotros hoy a hacer entrega en lo inmediato pero yo quisiera que nuestra vicepresidenta del socialismo lo territorial Isi Ochoa también nos diera su reflexión sobre esta jornada que hemos tenido hoy con la juventud esa juventud trabajadora esa juventud productiva así es presidente y pueblo venezolano aquí están los jóvenes del barrio la gran misión saber y trabajo que han venido haciendo un trabajo de articulación conjuntamente con el ministerio de la juventud y que presentaron de estos 86 proyectos 57 que es un monto de 200 de incorporación de la juventud productiva los jóvenes del barrio y el movimiento por la paz y por la vida se han sumado a esta experiencia maravillosa de garantizar que Venezuela sea una Venezuela potencia así mismo presidente hemos arrancado con el programa Credi Joven estamos hoy activando ese programa maravilloso que usted creó para que la profesional talentosa de nuestra patria pueda tener la ocasión de sumarse con el acompañamiento del gobierno bolivariano con insumos acompañamiento técnico información así que hoy estamos muy satisfechos y podemos decirle a la juventud patriota que usted le está cumpliendo su palabra presidente muchísimas gracias felicidades a todos esos jóvenes que han hecho su esfuerzo de sumarse así es justamente una herramienta presidente en la convocatoria que usted hizo a la agenda económica bolivariana y en la activación de esos 15 motores bueno la ley de la juventud productiva en el marco de la misión jóvenes de la patria bueno se aprobó la ley de la juventud productiva viabilitante gracias a usted y en ello se creó el fondo nacional para la juventud ese fondo que hoy está haciendo entrega de estos recursos y queremos aprovechar la oportunidad para entregarle al compañero Brian Espina el compañero Brian Espina quien tiene un proyecto de instalación de galpones para la cría de cerdo con el sistema de cama profunda Brian está recibiendo un financiamiento en este momento de 2 millones 800 mil bolívares y esto en la activación del motor agroalimentario Brian recibe entonces en nombre del presidente Nicolás Maduro tu crédito a través del fondo nacional de la juventud y de la misión jóvenes de la patria para que desarrolles tu proyecto de cría de cerdo ¿qué impresiones tienes Brian? Bueno primeramente agradecerle al presidente de la república bolivariana de Venezuela